está grabando así para que te grabes ¿a dónde vas a ir? vamos a ir a Orlando ahora grabamos dile hola ¿estás grabando? Emma Leona lo saía lembre lo justo goto estamosर preparation einges oh yeah for sure a ver Tiago what do you see? a iguana wow yes Emma wow 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 y con chai mira si si es que ella no habla español si no te voy a dar de comer si 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 perdi agua donde vas a ir espérate a disney emma a donde vas a ir emma chau 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 every ive ¿Qué tal? Oh, and you said it's a long walk, right? ¿Can we just drink them on the way? Yeah, yeah, that's what it's supposed to. Disney ready. Disney ready. ¿Va a salir diciendo? Well, if we drink them here. About the drinks. No, I was talking about like water and stuff. What's up, guys? We're over here getting closer to the entrance of Magic Kingdom. Can't wait for you guys to join us next time. Welcome to our channel. We'll thank you for muscles and glitter. Hello. Ahorita vamos ir. So excited. Vamos ir al castillo de Mickey Mouse. Bless you. Bless you. Bless you. I got you two. Guys, stop. Por ahí. No, people's weather. Say hi, Emma. A ver, dame un beso, Emma. A ver, dame un beso, Emma. I didn't record her. Emma, a ver. Let me un beso. Ay. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a ir? ¿Vas a ir allá al castillo de Mickey? ¡Vamos a nos acompañar en nuestra familia! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Diego, ¿estás emocionado? Diego, ve. ¡Yay! Sí, para el mes. ¡Oh, no, es la bolsa para el parámetro! ¡Oh! ¿Vas a agarrar tu pin? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a agarrar tu pin! ¿Con piquetes o con piquetes? ¡Sin piquetes! ¿Qué hago? Haz por acá ¿Sí, te hago? ¿Lo quieres poner ahí? ¿Tú se lo pones? A ver, Emita, esta es para ti ¿Con piquetes o sin piquetes? Sí, espera que te canten ¡Happy Birthday! Cuando te vean te van a cantar ¡Feliz Birthday! ¡Oh, ok! ¿Puedes leer lo que te dice? Sí, pero lo más que nos vamos a hacer ¿No? No, no podremos estar aquí ¡Mago, ven! ¡Vamos a sentarnos acá! ¡Porque vas pasar Miki más con aquí! ¡Vamos a la playa! ¡No! ¡No vamos a sentarnos! ¡Ven, esta parte! ¡Yep! ¡Va a pasar un desfile como los que ves en la tele! Pero esta vez será real ¡Ven,cuáles, aquí te sientas! ¡Va a pasar un desfile! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gustó? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ok. ¿Y tú qué comes? ¿Tú qué comes? A great adventure now Through every imagination And she's Fast on the sea And she can't wait For the only music Adventure is for you Please come and join this Pick it, calipate, have some fun All right Cause if it's just imagination You'll see the world tonight Yeah Vamos, let's take this shit together We'll remember it forever Hola, hola Vamos, we can clap and clap and clap and clap And let's do it all Vamos, vamos From Randy's back there where we play to sing it And we can't wait Vamos, carnival There's a dancer everywhere Let's cross on the sea And see the level go Yeah A ver Tiago, voltea Tiago, arriba ¿Te quieres subir ahí, Tiago? No, está muy recio No, está muy recio ¿Una que esté despacito? Sí Ok, come on, hurry up ¿Qué es lo que está pasando? It's pretty cool, ¿ok? Ah, ah, ah ¿Qué es lo que está pasando? Dale, dale amor ¿Está bien? Gracias 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 Todas babiadas No, no, no 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 Sí Heidi Hi инк ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!